Continuamos, José Benfrains Urbana, en comunicación telefónica, allá se encuentra Liliana Augusto, coordinadora de la Tecnicatura en Prevención de las Adicciones de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores. Buenas tardes Liliana, José Bogues al habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Liliana, ¿qué nos puede contar sobre el tema de las adicciones? Y poniendo un poco foco en lo que es la juventud, que creo que más allá de las adicciones que podemos llamarle con cocaína y demás, se vuelca mucho a lo que es el alcohol y a las pastillas. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que las adicciones es mucho más amplio que esas dos sustancias, convengamos que tenemos sustancias legales e ilegales. No por ser legales son menos nocivas que las ilegales. Como por ejemplo, alcohol, tabaco y fármacos. Es, digamos, el primer escalón para cualquier tipo de adicción. ¿Sí? Por lo general la juventud comienza con el alcohol y termina con diferentes tipos de sustancias. Pero también hay que focalizar de que no es solamente un problema de juventud. ¿Sí? Muchos adultos, muchísimos adultos, ingresan al consumo de grandes, ¿no? Basada en la edad de la juventud. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces focalizamos en que es un problema de los adolescentes o de la juventud y en estos tiempos estamos viendo de que esto se ha expandido mucho más. ¿Qué pasa con los colegios, Liliana? ¿Qué pasa con los colegios? A ver, las problemáticas ahora en adicción, en conductas, en bullying, creo que los han superado. Los han superado las escuelas. Entonces, aparte de la currícula de trabajar, tiene que trabajar otro tipo de problemáticas sociales. Muchas veces no están preparados los docentes para poder abarcar todo este tipo de problemáticas. Entonces, como que se abren muchísimas puertas con muchísimos temas como para poder trabajar con especialistas en las escuelas. Hay escuelas que abren las puertas y están dispuestas a recibir ayuda. Y hay otras escuelas que son un poco como más ortodoxas y estos temas no se hablan mucho, ¿no? Y no se abordan estos temas en las escuelas. ¿No hay un programa de acción a nivel de Estado, Ministerio, para trabajar sobre la drogadicción en los colegios? Sobre la drogadicción hay una materia extracurricular en Ciudad, que sí, por ley, está, pero no se cumple. Nosotros desde la universidad tenemos un programa que se llama Programa Promesa, que es Promoción Escuela Saludable, que trabajamos el tema de la prevención de adicciones, no basado en las sustancias, porque yo soy una convencida de que no tenemos que trabajar sobre las sustancias, tenemos que trabajar sobre las personas. Y sobre la prevención. Y porque la sustancia va a estar siempre. El tema es cómo la persona reacciona hacia las sustancias, ¿se entiende? Yo tengo alcohol, pero yo no lo consumo, yo no tengo el problema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para mí es fundamental trabajar la prevención. Y no hay políticas claras, públicas, con respecto a la prevención. Liliana, buenas tardes. Belén Aldado es mi nombre y yo te escuchaba sobre que vos decías, no sobre la sustancia siempre, desde que yo he ido a la escuela secundaria siempre se trabajó esa problemática, pero nunca se lo abordó desde el lado psicológico de por qué esa persona necesita esa sustancia. Se ve en diferentes casos, porque las adicciones no distinguen ningún tipo de rango social, ni situación económica, no discriminan. Entonces, que se lo aborde desde el lado psicológico para ver por qué esa persona necesita, es una falta de autoestima, ¿por qué se debe esto? Mira, si hablamos de adicción, es multicausal. Y no es un solo problema por el cual una persona puede consumir. Quizás es una persona que consume y ni siquiera sabe cuál es el problema que lo lleva al consumo. Si hablamos, por ejemplo, en adolescentes, muchas veces por pertenecer a un grupo, consumen porque ese grupo consume. En la adolescencia es muy fuerte el integrarse a un grupo, ¿no? Los amigos es lo más importante. Entonces, muchas veces pasa que los chicos empiezan a consumir por pertenecer a. Muchas veces por baja autoestima, por problemas familiares, y muchas veces porque se naturaliza el consumo. Ahora el consumo de alcohol y el consumo, por ejemplo, de marihuana, está naturalizado. No se concibe una fiesta si no se consume alcohol, las previas inclusive. Es como que se naturalizó el consumo y los adultos somos muy responsables de que esto haya pasado. Porque si bien muchas veces, yo lo hablo con papás, no están de acuerdo con, por ejemplo, el tema de las previas, que los chicos consumen alcohol antes de ir a bailar o antes de una salida, pero bien se los permite y se les da la casa para que los chicos lo hagan en situación cómoda, ¿no? A veces los papás me dicen, mira, yo prefiero que consuman mi casa y yo le compro el alcohol del vuelo para que no le haga mal. Y la pregunta a mí es cuál es la diferencia si consumen alcohol de buena calidad o alcohol de baja calidad. Quizás el síntoma es el mismo. Claro, y pueden tener el cuidado en la casa, pero no están las 24 horas como para supervisar que luego de terminar la fiesta en la casa no vayan y compren drogas más pesadas o alcohol de mala calidad. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que esto va más en la prevención, en hablar con los chicos, va con las personas en general, porque no se toma la prevención, siempre se toma el tema del consumo como el problema. Tratemos de ver qué pasa, por qué se necesita eso. ¿Por qué para ir a una fiesta se necesita tomar alcohol? ¿Por qué se necesita el consumo de marihuana? El consumo de tabaco, por ejemplo, ha bajado, pero porque aumentó en la marihuana. Liliana, en el caso de los adultos, la crisis económica, ¿es conducente también a las adicciones, adicciones de diferentes tipos? Sí, el estrés es un factor de riesgo fundamental para el tema del consumo. En un adulto se da muchas veces el comienzo del consumo por pérdidas de trabajo, por problemas económicos, por pérdida de algún cónyuge, de algún miembro de la familia. Muchas veces también hay que poner atención en esto. Cuando un adulto está activamente, está trabajando y se jubila, el hecho de no tener más actividad también lo lleva a una depresión y también lo lleva al consumo. Al consumo de sustancias y hay que poner también un poco de énfasis en el tema de las adicciones conductuales. Por ejemplo, adicción al juego, adicción a las tecnologías. Son nuevas adicciones que hace 10 años atrás no nos imaginábamos hablar de esto ahora. Liliana, vamos a extender este tema en otros programas, así que me gustaría contarte para poder ampliarlo. Y que le demos un tiempo que permita ir desmenuzando diferentes aspectos. Así que te vamos a estar llamando nuevamente y vamos a hablar sobre este tema de adicciones y otros temitas que también me gustaría que sé que los conoces y que me gustaría poder hablarlo. Muchísimas gracias. Cuando quieran. Un gusto. Buenas tardes.